Aunque una persona sabe cuándo tiene una dificultad sexual, reconocerlo y buscar solución no es fácil. Yo diría que las dificultades o los problemas en la sexualidad humana necesariamente suceden a lo largo de la vida. Lo importante es cómo enfrentarlos. ¿Cuándo debe la pareja pedir ayuda? Cuando se sienta que no se puede más, que se llega a un límite, a un callejón sin salida, que incluso empieza a afectar a la pareja que empiezan a estar un poco incómodos o frustrados o como que no pueden con sus propios recursos, pues es el momento de pedir ayuda profesional. La solución es sencilla, conocer la respuesta sexual y la erótica masculina y femenina, pero siempre con la ayuda de un experto. Poder ir a un profesional suele dar mucha tranquilidad y muchas veces se desdramatiza ese gran problema o esa gran disfunción sin ánimo de quitarle importancia y se ve que realmente hay unos caminos que por lo general no son muy complicados para encontrar la solución. Gracias a todos. Gracias por ver el video. Gracias.